hola amigos bienvenidos a mi canal alexa lópez col gracias por estar aquí conmigo una vez más y les cuento que el día de hoy dije bueno ya que voy a salir y estoy lista vamos a mostrar pierna vamos a aprovechar y grabar un vídeo no mentiras pero pero si voy a salir más tardecito y dije no 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 que no se pierda la arregladita les cuento que el día de hoy voy a reaccionar a un vídeo que ustedes me lo han pedido hace mucho tiempo pero ustedes no se preocupen que yo tengo la listica y vamos poquito a poquito y quédense para el final porque les tengo unos saluditos el día de hoy voy a reaccionar a el chiste de las moscas de polo polo así que vamos a ver dos moscas que se conocieron desde que eran larguitas las dos moscas madres estaban en el hospital de moscas ¿alguna vez han ido a un hospital de moscas? no hay que buscar, hay que ver, hay que aprender hay que buscar la imaginación a ver qué pedo, te cagas ahí adentro pues las dos mamás moscas estaban en los cuartos de labor contiguos y ahí estaban las moscas para que salieran sus lágrimas yo lo quiero hacer muy natural ay sí claro, se ríen porque no saben lo que es ese dolor yo sé por qué me río, ni puta idea tío y de repente las dos lágrimas salieron al mismo tiempo y las llevaron a la misma mosca incubadora ahí las dejaron a las dos moscas y bueno, se conocieron, se hicieron amigas, comenzaron a crecer juntas, salieron de las lágrimas salió una pata, una ala, todo así y se hicieron moscas de las pantoneras, de las verdes, de las grandes eso, se hicieron moscas que la ves de mi, yo me coge el hígado de las y se dejaron de ver la mitad de sus vidas así que no, es que es una de cerca, una amiga de 10 horas pero no, se dejan de ver 45 días, se dejan de ver una mosca vive aproximadamente 90 días chingan, como si me hubieran 2000 años pero, total, un día venía una vez Ay, sí, ese sonidito El lenguaje de las moscas 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 Questa ser que Nachito, que así se llamaba este muchacho, estaba trabajando para una familia que vivía en el Club de Golfo México, gente de dinero, de mucho dinero, y les estaba haciendo una cava. Y entonces ese lunes le dijo la señora, Nachito, ¿cuándo es la cava, la cava? Dijo, ¿qué es una cava? Pues ahora que la cava y la cava, ¿no? Es que también queremos que nos haga algunos detalles de albañilería que ustedes saben muy bien. Sí, 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 queremos herrería, ya sabes, va a lo que más, ¿no? Dijo, ok. Y era lunes, entonces ya a la una le dijo Nachito, Sí, nieto, voy a comer, regreso. Y sí, se fue a comer Nachito, regresó el jueves. Pero después estaba ya perro, ¿no? Por si no, hoy, hoy, sí, no, 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 no. Sus caras. Y se murió, otra vez. Otra vez. Otra vez. Y ya, se recibe, se muere. Y a la otra vez, no, estaba duro. Estaba deparando. No, yo le dije, mira, no, no. Todavía te mueres o te vas a ser. Pero, señorito, yo creo, soy el hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Si le haces, debe ser igual Pero bueno, yo Y se quería ir, pero no podía Sus piernas no hubo eso De la pega que tenía Una pierna Y se fue Nachito Y regresó el lunes Y me dañaba con un señor Y se puso a chingar el lunes Y la señora inteligentemente Le comentó al marido ¿Por qué no dejamos a Nachito Poner aquí? Porque si se va, nos va a hacer la misma mandada Y otra vez el abuelo Y otra vez el muerte Y otra vez la chingar Y otra vez llega Pedro Mira, yo pensé que no pensaba Así es su lindo, el cabrón, ¿no? Es su puta madre Dijo, ¿por qué no? Le decimos que se quiere comer No, muchacha, no es servicio Y entonces Nachito dejó Y yo te voy a comer Le dijo, Nachito, ¿qué? No, Asumito, qué pena No, no, Nachito, por favor Le va a encantar Es de lo mismo que comemos nosotros Si lo comemos Se dio una atascada, Nachito Pero atascada No mames Comida hecha con Los mejores ingredientes Casi la importación No, no Ponerse agua a la boca No mames Como si fuera a acabarse la vida Obviamente Esta vida tan bien Positada, tan bien hecha Me produjo Lo que es normal Una caca muy sana Una caca muy grande Una caca compacta Fuerte De verdad Parece ser Este momento El resultado final Se lo conoció Que el martes Nachito se fue a chingar Unas pinches garnachas Ahí en un taller mecánico Juntito tiempo ¿Cuáles son esas? Las garnachas No sé cuáles son Se trago creo que 15 garnachas El carron Y estas le produjo Una caca muy aguada Muy fétida Muy fétida Como con mojo Y esta caca Estaba ya Empujando a la bola grande Que no dejaba pasar nada Y precisamente Eso era lo que estaba haciendo Nachito En este lote baldío Y no mames Ahí está el bicho Sacando el tachayín Ya ves que uno siente Estúpidamente Que la caca está agarrando La forma del culo No es cierto No crees Pero Y en el pinche Nachito Ya y sudando No puedes dejar de pujar Ni un segundo En el momento Que tú dejas de pujar Se mata arriba Y es una frustración Se pierde todo el trabajo hecho Se pierde todo el trabajo hecho Para arriba chingada No respiren No respiren Y reponen la fuerza Y va de nuestra Ya no podía Ya no podía Ya no podía Hasta que de pronto No se acordó O sea Cómo hago Cómo le hago Todo lo que hacía No le servía Hasta que de pronto Se acordó De los consejos De mamá Que es lo mejor Que podemos hacer Toda nuestra vida Su mamá Cuando estaba Se le decía Hijo Pégate en la rodilla ¿A quién no se lo dijeron? A todos No Yo nunca he escuchado eso Nunca he escuchado eso No sé por qué ¿Ustedes sí? Pero funciona ¿En serio? Cuando te estás pegando En la rodilla Se distrae el culo Yo no ¿Estás tranquilo? Ajá Algo pasa El caso es que ¡Sua! Cañón al bondigón Este cabrón Como sembrado ahí No se despostilló Se tira Era como una bola de cañón Como una bala de cañón Pero Compacta Rígida Dura No man Y enseguida Empezó a caer La del martes Oh my god Lo curioso Era que empezó a caer Como de la mitad Hacia la izquierda Como si un chef Con una gran teca Estuviera salseándola así Y entonces venía así para abajo Y se empezó a formar Y lo acepto Con un poco de imaginación Una especie de platón Y la cacha corría así Y entonces aquí había un chingo De piedras De esas como De río Hace cuenta Que eran papas A la mantequilla Y entonces Empezó a pasar Por debajo De la bola de caña Para el otro lado Y donde había un chingo De ramas Parecían espárragos fritos Me cae Y todavía Para chingarla De acabar Junto acá Donde cayó esta madre Había un arbustito Que ahí vivía Que no se pudo quitar A la hora de la chinga Y entonces quedó así Como perejil Así de adorno O sea El plato perfecto Era como si Dios dijera Yo quiero hacer Una cosa bonita De un colorín Y un pétito De un colorín Un pétalo De una barrita De la No, 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 no Tú ponías esa foto En un wings Y dices Yo quiero nada A mí me vale mal Yo quiero nada No importa Que solo sea caca Y bueno Todavía me saliaba Porcito a la caca Ay no Y aquí ya no digo Ya viste Es maravilloso Vamos chingas Me empezaron a bajar Y me picaba En caída libre Con las alitas Re felices Aterrizaron las dos En la bola grande Y ya tenía Andando De la chinga Ya Y ya ¿Cómo hacen? se me están tocando los guaritos dejamos llevarlo hicieron una noche y me decimos no te sabe que salen y me vas a llegar a siempre se pago en la guarita se le hundieron sus panitas con su turito este video me hace y te dijo no mames de zona para mi nunca has podido nada más podrido en la vida donde se nos va... Y, donde llega, y dice, espera, pero me esperabas, me acabas de decirte, estoy muy entrada, pero... No te lo vamos a dejar, no te lo vamos a decir. ¿Sabe cómo crees? No, sabes, no sabes. Nosotros saimos para llegar, también se cambia. Pareció un duelo. Penteja y casi a yo, es lo duro. No, sabes, no, sabes. Aguanta, me tocaba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!